El 127, En busca de obreros. Un himno que se cantaba en los revolucionarios, en los tiempos de ayer, con Inario. El 127, en Inario de Gloria. Vamos a cantar en sol. Cristo está buscándome un ruzón, que quieran ir con él. Y en día, Señor, yo digo, yo quiero hacerte fiel. Simple. Y todas las estrofas van a tener ese mismo formato. La primera posición, en este caso, es sol. Y aquí le puedes dar sol séptima. Para acabar en la tercera posición, que es do. Eso cambia, es un cambio bastante rápido. Cristo está buscándome un ruzón, que quiere. Cristo está buscándome un ruzón. Que quiere ir con él. ¿Quién irá, Señor, contigo? Yo quiero serte fiel. Gracias por ver el video. 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 Coro. Oh, señores. Re7. Cuarto renglón sería equivalente al primer y segundo renglón. No, cuarto, tercero y cuarto renglón, la primera estrofa. Es el mismo formato. Cristo. Y obrero. 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 Una cosa que yo hago ahí. Hago un énfasis en tocar la sexta al aire, hace un contraste, un contraste, entonces se va, ese es más fácil, que es chévere ese.